Mega bomba de Diana Mondino en el programa de Johnny Viale dijo que hay actores o bueno personas de Venezuela y de Cuba que se los detectó ya en movilizaciones que hubo contra Milley en estos días anteriores y que muy probablemente estén hoy, el día viernes, en el Congreso haciendo quilombo porque su único objetivo es mandados vayas a ver por quién, ¿no? No sé, saquen sus propias conclusiones. Acá vamos a ver un vídeo también de Pablo Moyano reunido con Maduro de hace un tiempo su único objetivo básicamente es derrocarlo a Milley, miren. Que se detectó que en esas movilizaciones en las últimas había venezolanos y cubanos infiltrados. Lamentablemente es así, está comprobado de varias maneras, algunos inclusive parecían periodistas o... O sea, inteligencia cubana y venezolana en la Argentina. También acordate con los disturbios que hubo hace cuánto, dos años en Chile. Sí. También eran gente de otros países y que tienen aparentemente un grado de preparación importante. Y si no me equivoco, ahora en Ecuador no estoy muy segura, así que tal vez no debería... No es una afirmación, pero me parece que también había gente de otros países. ¿Pero son agrupaciones que vienen acá a voltear al gobierno de Milley? Bueno, son cuentapropistas, ¿no? ¿Hacer qué? Hacer lío y o alguien les paga para que hagan lío o alguien les paga para que dejen de hacer lío. O en el gobierno anterior tenían más libertad para... Bueno, primero tenían libertad para entrar y salir. Tenían posibilidades muy simples de entrar y salir. Segundo, no tenían consecuencias de sus actos. Y tercero, el premio por quitarlo a Javier debe ser muy grande, supongo yo, porque hay tanta gente hablando del tema. Es fuerte, Diana. El premio por quitarlo a Javier... Cada curro que cortás, cada curro que cortás es platita que algún señor se estaba llevando. Entonces, a lo mejor quiere recuperarla. Ahora Cuba y Venezuela eran amigos, los gobiernos... Tanto no sé. Pero hay unos videos preciosos de Madura saludando argentinos que han estado circulando ahora. Sí, bueno, circuló hoy, creo que con Pablo... Buscá, lo tenés con Pablo Moyano... La cuestión del avión iraní y venezolano que se encontró un funcionario ahí. Bueno, el avión iraní que llevaba unos meses, en donde el avión tuvo un desperfecto, sorprendentemente, donde se lo quiso arreglar, se tardó muchísimo, y un juez argentino dio la orden de que definiera cuándo y cómo volver al dueño, porque era un avión que tenía un leasing, ¿no? Sí, sí, el avión venezolano. Entonces, el avión tenía que volver a su dueño. Mira, ahí tenés el video, dale. Estamos en el despacho número uno del Palacio de Presidencia, recibiendo a estos amigos del sindicato de camioneros. Somos el mismo sindicato. Yo soy camionero, autobusero. ¿Cómo están ustedes? De Argentina. Argentina. Bueno, contento por ser recibido por usted, por visitar la lucha que está dandole al pueblo olivariano, ¿no? Defendiendo su dignidad, su trabajo. Y, bueno, nosotros hemos hecho lo mismo hace cuatro años, peleando contra el mismo régimen de derecha que representaba a Macri. Bueno, lo hemos derrotado no solamente en las calles, sino a través de la zona. Así que nosotros, como trabajadores, es un privilegio estar y ver la realidad, ¿no? Que está la calle. Gente trabajando, resistiendo, y no lo que nos muestra Clarín. Y el pueblo movilizado. No como nos muestra Clarín o Canal 3 en Argentina, como que Venezuela es un escatombe, ¿no? Así que, bueno, un orgullo. Y saludos a todos los camioneros. Saludos a los trabajadores argentinos y a las trabajadoras. Muchas gracias. Bien. Esto es el saludo Maduro, Moyano y algunos más. Es lo que decías vos. ¿Puede tener que ver con esto? Y hay seis millones de venezolanos que se han ido de Venezuela. También lo debían estar. Que dice, hay cero posibilidades de que se produzca un levantamiento social. Esto es muy importante que dijo, ¿eh? A menos que haya un evento con motivaciones políticas. O sea, si hay caos social en las calles, es armado. Mirá, traducido es, a mí, la calle me apoya, no va a haber un levantamiento social. Si hay algo parecido, es porque lo mandaron los peronistas. Eso básicamente, los opositores. Lo que mandaron, la política. No nosotros, ni tampoco la calle. La calle me sigue apoyando. Si hay un levantamiento, lo está haciendo la política. No lo está haciendo la calle. Muy bien. Eso es lo que dice el presidente Javier Milley en esta entrevista que dio. La administración Milley, me imagino que usted debe estar al tanto, asegura que están en el país agitadores cubanos y venezolanos dispuestos a ayudar con el vandalismo. ¿Tiene algún dato sobre eso? Mire, prefiero no hablar del tema. Porque usted sabe que son actuaciones que van dentro de un protocolo que no me permite que yo le dé esa información. Pero no me dice que no. Claro. Pero se está trabajando. Se está trabajando. Ok. Qué dato, ¿no? Muy bien allí porque fue sorprendente el dato que presentó Carlos Pañi. Que está confirmado. El dato que tenía Joaquín está confirmado entonces por la ministra de Seguridad. Que no hay que dar más detalles. Bueno chicos, para mí esto no es novedad de que haya gente de otros países como, obviamente, en el caso de Venezuela y de Cuba. Países súper dominados por el populismo, por el socialismo, como es Maduro con Venezuela. Después Cuba, que son los dos países que peor están en el tema de emigración de gente que se fue para otros países de lo mal que la están pasando. Todo el mundo sabe lo mal que la está pasando Venezuela y que lo pasó. Bueno, salvo en el 2023 que Argentina fue el país con más inflación del mundo, ¿no? Lo superamos con el gran gobierno de Alberto Fernández que ahora parece ser que también está denunciado por un hecho de corrupción o él culpa a la secretaria, ¿no? No me quiero desviar del tema, pero acá veíamos una cosa que realmente me hace mal verlo. Veíamos a Pablo Moyano. Bueno, esta gente, los Moyano, que también ayer en el programa de Johnny Viale mostraron que hubo Moyano, si no me equivoco, compró, o ya tenía comprado, pero mostraron, me parece que compró ahora otra más, una propiedad o varios metros, como 8000 metros cuadrados en Parque Leluar. O sea, imagínense una zona bastante linda, llena de verde, mostraban con un dron ahí piletas. Perdón. Esta gente, con la gente que se rodea, ¿no? Defiende sus propios intereses. Reunido en este video que vieron Pablo Moyano, el hijo de Hugo Moyano, con Maduro, uno de los que le dijo cachivache a mi ley en estos días, dijo que también la gente iba a tirar al ministro de Economía, Caputo, lo tendría que tirar al riachuelo. Estas personas que vienen ahí, que se reúnen con esta otra clase de personas, como es el dictador Maduro, realmente, o sea, no sé si me llegan a entender. Esta es la gente que defiende sus propios intereses, por eso quieren a toda costa, a toda costa, voltear el gobierno de mi ley. Y saben que si no lo hacen ahora, si no lo hacen en estos meses, que parece ser que la inflación va a seguir bajando y bajando y bajando. Y como mucho, a mitad de año, la inflación ya va a estar en un dígito seguramente y va a ser cada vez menos la inflación. Y mi ley, lo dije en un video acá, este mes el peso fue la moneda más apreciada del mundo. El dólar bajó 22% en un mes. Mi ley está logrando realmente una cosa histórica en el país. Y es muy probable que después de esto se venga el levantamiento de Argentina, como que la recomposición de los salarios y que baje la inflación, eso acompañado con la recomposición de los salarios. Y vamos a, de nuevo, ser un país, o intentar ser un país medianamente digno, donde la gente no haya una de cada dos personas pobres. Pero esta gente, esta gente de Comprada, vaya a saber por quién, ¿no? Para que vienen solamente a hacer quilombo de Cuba y Venezuela. Porque claro, son de otros países, ¿qué problema van a tener? De última, los deportan de nuevo para allá. Parece ser que, como vimos, ¿no? Creo que tiene que haber alguna relación de estas reuniones entre Maduro, los Moyano, que son los que más están haciendo quilombo para que mi ley se vaya. Conjunto con los Beliboni, los Grabois, los Delcaño, los Bregman. Que lo único que quieren es defender sus propios intereses, chicos. Lo dije ya mil veces, pero... O sea, me parece algo totalmente, no sé, siniestro que manden a personas venezolanas y cubanas a hacer quilombo a nuestro país. Para mí esta gente sí se las agarra haciendo quilombo. Obviamente tienen que ser deportadas automáticamente. Pero no sé, tiene que haber una sanción, no sé, para ese país, de alguna manera. No sé, la verdad, porque imagino que muchos venezolanos y muchos cubanos que por ahí están viviendo acá en Argentina, no lo quieren al gobierno de Maduro. Obviamente, si se fueron del país, claramente no lo quieren. No tiene esa gente la culpa. Ahora, algo tiene que pasar, porque Javier Milei aclara, también lo vimos acá en este vídeo, que si hay alguna manifestación en el día de hoy, en los próximos días, no es por la gente común, por la gente normal de Argentina. Sino que es movilizada por cuestiones políticas, ¿no? Por cuestiones políticas de, bueno, vaya a saber uno de quién, del kirchnerismo, de la izquierda, de estos gremialistas milenarios, millonarios de hace tantos años que están perdiendo o van a perder sus curros, ¿no? Ellos van a seguir siendo millonarios. Pero no quieren perder la manija, ¿entienden? Porque ellos ya son millonarios, no les va a cambiar la vida, chicos. Pero no quieren perder la manija, porque, obvio, si te está llenando de plata, ¿quién va a querer soltar la manija a eso? Los leo en los comentarios, chicos, ¿qué opinan de todo esto? Si les gustó el vídeo, dejen un me gusta, que me ayuden un montón. Suscríbanse al canal para enterarse de todas las noticias sobre Javier Milei. Esto es Miren News, yo soy Nico, nos vemos en el próximo vídeo. Chau. Música